Bueno, supongo que todos pensarán que por ser una conferencia sobre México y de un mexicano era normal que empezara tarde, pero en realidad tuve un cierto problema con el taxi que se perdió y bueno, en fin, no voy a… Es un honor para mí estar en este recinto hoy en el Instituto Eduardo Torroja. Quiero agradecer a Ignacio Teiza, a Ana Fernández la invitación tan amable a participar en los seminarios para venir a hablar de Félix Candela, de alguna manera el continuador de la obra de Torroja en México. Estaba comentando Ignacio de esta exposición que se hizo en las arquerías de los nuevos ministerios en 2007, aquí está Henry Vicente, el curador de la exposición, que presentó ayer su magnífica tesis doctoral sobre Rafael Bergamín y los exiliados en Venezuela. Yo hice una tesis sobre los exiliados en México, aquí este mapa lo que muestra es dónde fueron a parar el medio centenar de arquitectos que salieron exiliados y verán que la mitad llegó a México, a 25 arquitectos, 11 a Venezuela, la mayoría a Latinoamérica, algunos a Estados Unidos y otros quedaron en… otros pocos, por cierto, quedaron en Europa. Esta es la relación de arquitectos que se reunió para aquella exposición, están ordenados cronológicamente, desde Amos Salvador, el más veterano, hasta Antonio Bonet, el más jovencito. Entre los más jóvenes, nacido en 1910 y exiliado en México a los 29 años, Félix Candela. Este es el día que yo conocí a Félix Candela, en junio del 92 en Barcelona, estuvo ahí para dar una conferencia, a mí me dejó impresionado, y bueno, yo estaba haciendo mi tesis sobre los arquitectos del exilio, conocí a su obra, me lo presentó el profesor Tarragó, que fue el que organizó esta conferencia, y Candela me dijo, ven a Madrid que te voy a contar muchas cosas. La semana siguiente estaba comiendo con él, ahí en la calle Mayor, en el restaurante Siriaco, que era su restaurante favorito, y tuvimos una larga plática que tengo grabada, una entrevista maravillosa, donde empecé a entender sus circunstancias. Nació en 1910 en el centro de la Villa de Madrid, estudió la carrera de arquitectura en la Escuela de Madrid, y en el 35 terminó la carrera, en el 36 estalla la guerra, él tenía una beca para ir a estudiar estructuras laminares de hormigón armado a Alemania, y renunció a la beca, se enroló en el Ejército Republicano, y tres años después llegó a México donde inició su segunda vida. Lo digo así porque Candela, por lo que me dijo, me explicaba que él no llegó con la añoranza, él dice que él siempre veía hacia adelante y nunca hacia atrás, y que en México se nacionalizó en el año 41, y se consideró mexicano, trabajó en México, construyó en México, él mismo decía que hizo arquitectura mexicana, pero la hizo con una tecnología europea, y eso es lo que quiero comentar aquí. Y finalmente en el año 71, después de las Olimpiadas de México, allá a la derecha está el Palacio de los Deportes, que fue su última obra importante, después de las Olimpiadas y del movimiento estudiantil de la matanza, la matanza estudiantil del 68 en Tlatelroco lo dejó muy marcado, porque sus hijas estaban en edad universitaria, estaban metidas en el movimiento estudiantil. Ella se había casado en segundas nupcias con Dorothy Davis, Candela enviudó en el 63, en el 67, contrajo matrimonio con Dorothy Davis, una arquitecta norteamericana, 15 años menor que él, y finalmente decidió emigrar a Estados Unidos en el 71, y uno murió el 7 de diciembre del 97, en Carolina del Norte. Esa fue su tercera vida, en realidad México fue su etapa de esplendor, y en Estados Unidos vivió de la vida académica, de hecho se fue aceptando un... de Illinois en Chicago, luego vivió en Nueva York, acabó su vida en Raleigh, en Estados Unidos. Estas son imágenes de su vida en España. Muy impresionante el... el legado documental que dejó Candela, porque además guardó correspondencia, documentos, etc., desde la época de la guerra, bueno, desde luego de su infancia también, fotografías, etc., y actualmente su legado está... está custodiado en tres universidades muy prestigiosas, la Universidad de Columbia, donde está el Avery Library, la Biblioteca Avery, que tiene un archivo impresionante de arquitectos norteamericanos, entre ellos Frank Lloyd Wright, está también el de Guastavino, y ahí está... pues la parte más grande del legado documental de Candela, miles de planos, fotografías, documentos, correspondencia, impresionante material. Otra parte está en Princeton, en la Universidad de Princeton, porque Dorothy Davis, poco antes de morir, en el año 2007, donó a la Universidad de Princeton, al profesor David Billington, lo que había dejado Candela en su casa. Impresionante también, porque son cajas de diapositivas, de rollos de película, de cuando hacía las obras, etc. Y luego hay otra pequeña parte que tenemos en la UNAM, en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, que nos donaron las cuatro hijas de Candela que viven en México, donaron la parte que había dejado Candela en México, que de alguna manera, yo interpreto que es la parte que le pareció que no era importante, la dejó en su casa, cuando las hijas vendieron la casa, se repartieron lo que había, alrededor de 1.600 planos, no sabían qué hacer con ellos y afortunadamente los envolvieron en una sábana y los pusieron arriba de un librero y, bueno, los dividieron en cuatro primero, porque cada una se repartió y luego nos los dieron en el año 2007, que hicimos la conmemoración de los 10 años de su fallecimiento. Lo que ven aquí, bueno, fotografías de su infancia, allá arriba con su padre, que era zapatero, esa zapatería Candela estaba en la calle Mayor, allá está su padre con su abuelo y el tío, bueno, con el padre de Candela, con el abuelo de Candela y su tío, y aquí están sus padres y él, el mayor de tres hermanos, muy importante sus hermanos, porque con ellos fundó la empresa constructora que pasaría la historia en México, son Julia y Antonio Candela. Ahí está en su época de juventud, brillante deportista, campeón de salto de esquí, por ejemplo. Esto que está en el archivo de Princeton, los apuntes que les vendía a sus compañeros de la escuela, él se escoró siempre hacia la parte de la física, las estructuras, etcétera. Gracias. 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 75 años del inicio del exilio español en México, que dejó una huella muy profunda en la cultura mexicana en general y en la construcción en México también en particular, por lo que veremos, sobre todo por lo que llevó Candela. Lo que ven ahí es, bueno, su hoja de legación de la delegación de México en Francia, su pasaporte y aquí su carta de naturalización como mexicano, del 14 de enero del 41. Este es el México que se encontraron esos 25 arquitectos que llegaron a ese país, se sorprendieron con una ciudad que crecía, una ciudad ya para entonces con un millón y medio de habitantes, que tenía para su fortuna pues muchos puntos en común con su cultura, empezando por el idioma desde luego, y se sorprendieron también con la arquitectura moderna mexicana, la potencia que tenía, una arquitectura cuando vemos las historias paralelas, si hacemos un paralelismo entre la arquitectura moderna en España y la arquitectura moderna en México, vemos que en España el gobierno republicano empezó a desarrollar programas con principios del movimiento moderno, sin embargo, en México habían empezado antes el gobierno postrevolucionario, dándose cuenta que era la herramienta ideal para dar servicios al pueblo, educación, vivienda, salud, etc. y pues 10 años antes de su llegada ya estaban construidos estos edificios Ardeco de Juan Segura o de Francisco Serrano, ya llevaban 10 años también construidos el Hospital de Tuberculosis de Huipulco de José Villagran García o las casas de Diego y Frida de Juan O'Gorman o una gama muy amplia de arquitectura moderna muy potente. Entonces, ¿qué hicieron los arquitectos españoles que eran exiliados? Se dieron cuenta que llegaban a un país que estaba además en ebullición, una ebullición cultural sorprendente después de una revolución, era un país que empezaba a tener un boom económico, que vivió, que se magnificó durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y los arquitectos se dieron cuenta que ya había una escuela de arquitectura muy potente también y entendieron que su papel estaba quizás en hacer compañías constructoras, era muy difícil para ellos conseguir buenos encargos, no tenían las relaciones sociales, digamos, aunque empezaron a trabajar para gente, para antiguos residentes españoles y para los organismos republicanos que hacían proyectos para apoyar al exilio. Pero a final de cuentas, los que tuvieron más éxito, digamos, lo que hicieron fue fundar empresas constructoras. Así, por ejemplo, Vías y Obras, que estuvo a la cabeza Jesús Martí, trabajaron ahí en Arturo Sáenz de la Calzada, Enrique Segarra, el mismo Félix Candela o Juan Ribau, trabajaron en esa empresa. Raz Martín, Eduardo Robles, fundó una empresa, vean que son las tres primeras, están fundadas en 1940. Eduardo Robles, este compañero de Candela, muy amigo, fundó su empresa, algunos encargos le hizo a Candela después. y Taza Técnicos Asociados, Sociedad Anónima, fundada por Ovidio Botella. Estas fueron empresas que tuvieron bastante éxito y apenas diez años después, Candela fundó su empresa, Cubierta Sala. ¿Qué hizo Candela en esos diez años? En realidad, su primer trabajo fue como jefe de obras de la colonia agrícola Santa Clara, en Chihuahua, en el norte de la ciudad, lejísimos. No me contaba Candela que tardaba dos días en llegar el tren a Chihuahua y luego tenía que ir un día a caballo hasta llegar a la finca que había comprado el gobierno de la república en el exilio para fundar una colonia agrícola para 500 familias, donde Candela fungió como jefe de obras y construyó este tipo de cabañas. Estos son los proyectos que se encuentran ahora en el archivo de Princeton y bueno, son los dibujos de Candela para las diferentes casas, para la hospedería y luego, bueno, en realidad con lo que lo construyera, con la madera de la Sierra Tarahumara, lo que se conseguía, el material que se conseguía por allí. Y luego fracasó ese proyecto un año después, él fue cuando se casó, por eso salía en la foto, en la imagen anterior su esposa la trajo de España, se casaron, tuvieron cuatro hijas y en esos diez años Candela pues estuvo en Acapulco, en Cárdenas, luego su primer encargo ya particular fue en Guamuchil, que es una ciudad en el norte, un edificio, bueno, mixto, hotel y cine, y el Hotel Catedral en la Ciudad de México, muy cerca de la Catedral, está en la calle Don Celes, y luego este tipo de proyectos que él iba haciendo buscando trabajo, un edificio neobarroco en el centro de la ciudad, en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina, atrás de la Catedral de la Ciudad de México, o un edificio más moderno, más altiano quizá, el Hospital de San Vicente de Paul, que finalmente no construyeron, hecho con Arturo Sáenz de la Calzada, o con Fernando Gay y Arturo Sáenz de la Calzada, las propuestas para un concurso presentaban desde un proyecto perfectamente neogótico, hasta una propuesta más sencilla, con unos cascaroncitos de hormigón. En realidad si hubiera seguido haciendo eso Candela, no estaríamos hablando hoy de él aquí, ¿qué fue lo que hizo que Candela diera ese brinco, se volviera mundialmente famoso? Pues que traía este germen en la cabeza, lo que él había visto construir en sus años de estudiante, Freysinet en Francia, Dishinger y Finsterwalder en Alemania, desde luego Eduardo Torroja en España, o Robert Mayar en Suiza. Eso a Candela le había impresionado en sus años de estudiante, lo había estudiado, y diez años después de llegar a México, pudo construir su primer cascarón experimental. En 1949 levantó esta bovedita catenárica, muy sencilla, experimental, y hizo una serie de proyectos de aplicación, desde casas unifamiliares hasta escuelas, pero lo importante es que lo patentó, patentó la bóveda, y le llamó bóveda ALA. El nombre quizá hace referencia a una cosa ligera, al ALA, incluso por ahí en sus primeros escarceos de logotipo aparece una especie de gaviota, pero también curiosamente ALA, sale también de la palabra candela, si le quitamos cuatro letras a candela, queda ALA también. Aquí están dos fotografías del inicio, cuando empezó su andar la empresa, y cuando lo estaba terminando. En realidad la empresa funcionó hasta 1976, pero en el 68 candela ya se separó, un año antes se había casado con Dorothy Davis, probablemente hubo fricciones familiares, son temas que he platicado con las hijas, y parece que algo tuvo que ver eso, pero ya el proyecto del Palacio de los Deportes, que lo ganó Candela en un concurso con Antonio Peirí y Enrique Castañeda, lo hizo allá afuera de cubierta sala. En realidad es impresionante, bueno esta foto es en 1950, cuando Candela dio su primera conferencia en el Colegio de Arquitectos de México, y están sus dos socios mexicanos, Raúl y Fernando Fernández Rangel, arquitectos, hijos de un importante impresor en México, y está Nabor Carrillo también, que ingeniero especialista en mecánica de suelos, que le calculó sus primeras cimentaciones, y Nabor Carrillo llegaría después a ser rector de la UNAM. Entonces digamos que esos lazos sociales, pues empezaron a dar sus frutos. Esto es un material hermosísimo de este legado documental que tenemos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, nos lo donaron las hijas, y son 32 láminas, ya amarillentas, divididas cada una en 50 renglones, con todos los encargos que recibió la empresa a lo largo, desde el 50 hasta el 76. Aparece desde el 50 diagonal 1, que sería la primera obra recibida en el año, el primer encargo recibió en el año 50, por aquí aparece ya la 52.1, por ejemplo en el año 50 recibieron 30 encargos, construyeron los que aparecen con un punto rojo, la tercera parte más o menos, y luego aquí aparece el 51.1, y por ahí esta es la última lámina, el 76.4, el último encargo que recibieron. Se suman casi 1.500 encargos, de los que se calcula que se construyen alrededor de 800. Y este es un plano muy hermoso que está en Colombia, un gran papel vegetal, donde aparece la Ciudad de México, las principales vialidades, e insertas las 25 obras favoritas de Candela. Curiosamente esto lo hizo Candela ya fuera de cubierta sala, como verán, ubicación de las obras de Félix Candela, y la obra de la ciudad de México, y la obra de la ciudad de México. Esa es seguramente otra de las razones que le hicieron optar por esa especie de segundo exilio que tuvo en Estados Unidos. Ahí están representadas esas 25 obras, de alrededor de 180 o 200 que hemos localizado solo dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y este es un mosaico que muestra desde su primera obra unos boliches muy sencillos, una bóveda de cañón, digamos, bastante sencilla, con unos tirantes que pasan por arriba, hasta el Palacio de los Deportes, pasando sobre todo por arquitectura industrial, y son muchos edificios industriales, el 90% de su catálogo son fábricas, almacenes, etcétera. Y luego, para su sorpresa, empezó a recibir encargos de otros géneros de edificios, como el pabellón de rayos cósmicos en la ciudad universitaria, iglesias, sobre todo muy bien logradas las que hizo con Enrique de la Mora, o edificios tan simbólicos como los manantiales de Xochimilco, o la planta embotelladora Bacardi, al final de cuentas que hizo Candela, se dio cuenta de las bondades del paraboloide hiperbólico, para construir este tipo de estructuras laminares, todos ustedes saben, el paraboloide hiperbólico, una superficie de doble curvatura inversa, pero que es reglada, o sea que se construye con líneas rectas que se mueven en el espacio, y que tiene la virtud de transmitir casi exclusivamente esfuerzos a compresión, eso hace que se puedan hacer estas láminas tan delgadas, esa eficiencia estructural. Y bueno, la primera oportunidad que tuvo de aplicar el paraboloide hiperbólico, fue en un encargo peculiar, ciudad universitaria, la obra cumbre de la arquitectura moderna mexicana, un pequeño pabellón de 120 metros cuadrados, era lo que había que cubrir, pero que tenía el arquitecto Jorge González Reina, que era el director de la escuela de arquitectura en ese momento, lo llamó porque tenía que solucionar un tema, al que no le podía dar solución, le habían pedido un pabellón para ubicar una máquina que medía rayos cósmicos, protones y neutrones, y las especificaciones pedían que la cubierta no tuviera más de 15 milímetros de espesor. González Reina había pensado en una bóveda cilíndrica, pero sus ingenieros no se la podían resolver con menos de 6 o 7 centímetros de espesor. Nabor Carrillo le comentó a González Reina que había un español que estaba haciendo este tipo de cosas, llamaron a Candela y Candela dijo que lo iba a solucionar con dos paraboloides hiperbólicos del tipo silla de montar que tendrían apoyados en tres arcos parabólicos y que la mayor parte de la superficie de cada uno de ellos tendría el centímetro y medio que exigían y luego se engrosaría hasta 6 centímetros para rigidizar la lámina. Entonces Candela le propuso esto, le dijo que ya que lo hacían así porque por qué no le ponían las patitas así y que ya que incluso las tapas del pabellón pues podían ser unas láminas onduladas que también podrían ser muy delgaditas y bueno acabó interviniendo mucho en el concepto. Y esto es como se formó un paraboloide del tipo silla de montar, un plano horizontal, dos planos verticales que seccionan un paraboloide hiperbólico y quedan este plan. Candela como decimos en México se aventó como el borras, esa de echarse a la piscina sin saber nadar casi casi y sobre la marcha fue experimentando, entonces lo primero, su primer problema fue explicarle a sus maestros carpinteros, a los que siempre dio mucho crédito a don Goy y don Lupe, que eran los que llevaban el equipo de carpinteros, pues explicarles que con líneas rectas podían generar superficies onduladas, eso no les cabía en la cabeza, pero bueno se los demostró y fueron ensayando y luego bueno simplemente fue hacer este principio, esta idea de que también era novedosa de alguna manera, el concreto armado siempre se concebía pues en un molde donde tú vertías y necesitabas al menos dos caras del molde, en este caso es de una sola cara, porque la cara superior se echa y se va moldeando a mano prácticamente y entonces ese fue ese ensayo, ese experimento que bueno sigue en pie. En la revista que hacía Mario Pani, Arquitectura México, que era la más de mayor distribución en México, se anunció en un número además muy significativo, el número 39 de esta revista tiene toda la ciudad universitaria, ya cuando se inauguró, es del año septiembre del 52, la ciudad universitaria se inauguró en noviembre del 52, ahí Candela publicó esto, dijo que bueno el pabellón de rayos cósmicos cubierto con un cascarón de concreto de un y medio centímetros de espesor, arquitecto, siempre le daba el crédito a los arquitectos que le hacían el encargo, y consultor estructural, arquitecto Félix Candela, con cubiertas salas, únicos especialistas en cubiertas laminares de concreto. Bueno, ya saben que el concreto es lo que le llamamos en México, lo que ustedes le llaman hormigón. ¿Qué hizo Candela? A final de cuentas, una vez que descubrió esto, lo que hizo fue una serie de variaciones de paraboloides hiperbólicos a lo largo de su trayectoria, y estos paraboloides los podemos ubicar como en dos grandes familias, los mantos de borde recto, de donde se deriva el paraguas, es una de las formas más comunes y de los, digamos, el objeto más solicitado a cubierta sala, y los de bordes curvos, simplemente la diferencia está en cómo cortas con un plano un paraboloide hiperbólico, si lo cortas de manera paralela genera actrices o directrices, te genera bordes rectos, y si lo cortas transversalmente te genera bordes curvos. En el 53, cuando estaba haciendo las aduanas de Pantaco, le pidió permiso a Carlos Recamier, que es el arquitecto, para hacer un experimento en la esquina del terreno, e hizo su segundo paraguas experimental, había hecho uno unos meses antes, y este fue el segundo, esta foto es muy famosa, le hizo el propio Recamier, me lo contó él, que una vez que estaban todos subidos, agarró la cámara, le sacó la foto, ahí está Candela con su equipo de operario. En realidad, el paraguas, fue una idea, Candela era muy modesto, y me dijo, no, yo el paraguas no lo inventé, ni mucho menos, lo vi publicado en un libro de Fernan Aymond, este ingeniero francés que en el 36 había publicado ese libro sobre paraboloides hiperbólicos, y que había presentado un esquema parecido a este, o sea, una idea donde decía que cuatro segmentos de paraboloides hiperbólicos podían apoyar en una columna central y mandar todos sus apoyos al terreno, y fue lo que hizo, dice simplemente que le quitó los refuerzos, porque consideraba que no eran necesarios, y lo que hizo fue esto de los cuatro segmentos que apoyan en una columna, en medio, por dentro de la cual baja el bajante de aguas, e incluso el dado de cimentación, pues se podía solucionar con un cascarón también, con un paraguas invertido. Tenía la ventaja de que la cimbra, o el encofrado que le dicen ustedes, se podía reutilizar, y esto hacía que fuera sumamente económico, con esa gracia que tenía, porque lo que me sorprendió de Candela cuando lo conocí fue la memoria que tenía, y bueno, el sentido del humor, es que me llamaban y decían, ¿a cómo está el metro de paraguas? Ah, pues necesito 5 mil metros en la nueva industrial Vallejo, iban y se los levantaban en poquito tiempo, y bueno, ahí está, ¿cómo hacían el dado de cimentación? Simplemente moldeaban la tierra, colocaban el armado, colaban o vertían el hormigón, y ya tenían la cimentación, el apoyo y las… esto es cuando está ya armado el… y bueno, así cubrió cientos de miles de metros cuadrados a lo largo y ancho de la República Mexicana, en algunos casos con experimentos como este. Marcha, la ciudad de aquí arriba es el mercado de Jamaica, este y este son el mercado de Coyoacán, pero también es el de Azcapotzalco, etc. Y luego, bueno, aquí Candela ya había empezado a jugar con los paraguas, experimentaba cada vez que podía, y lo que hizo fue decir, bueno, si inclinamos uno de los lados del paraguas, podemos conseguir tener un diente de sierra para bañar de luz el interior, y fue un poco la solución que le dio a muchos de sus mercados, a otros, como el de Acapulco, el de Veracruz, el de Arriaga en Chiapas, jugó con las alturas, simplemente en planta hacía un damero, los subía y los bajaba, y así conseguía luz cenital y ventilación. Y bueno, se daba un gusto enorme experimentando, jugando con las formas, este esquema de la caseta de vigilancia con el paraguas que vuela para marcar el acceso a diferentes conjuntos laboratorios o lo que fuera, o esto construido en Dallas, en Estados Unidos, para marcar como casi un emblema de la empresa de Texas Instruments. Y la forma más popular del paraguas fue en las estaciones de gas, en las gasolineras distribuidas también por todo el país. Esto está en Guadalajara y luego, bueno, actualmente les han puesto estos faldones, los Pemex, que le matan esa ligereza que tenían. De alguna manera el otro día pasando, pasé por una de las gasolineras que hizo Foster y bueno, evidentemente me lo recordó. Y luego con el paraguas hizo el primer encargo de arquitectura religiosa que llegó al despacho, lo trajo Fernando Fernández Rangel, que era su socio, le encargaron una iglesia en un barrio residencial y Candela se entusiasmó con el proyecto, dice que lo resolvió muy rápido. Lo que planteó fue una planta basilical de tres naves, muy sencilla, pero cubierta con paraguas, una estrategia de un juego de paraguas, cuatro pares de paraguas que se enfrentan entre sí y que se planta rectangular con el apoyo descentrado que se inclina, la parte baja que toca el piso se levanta en pico, ahí se pone una viga de borde que hace esa fachada lateral zigzagueante, la otra parte sube a la cumbrera, hay un punto de la cumbrera que es más bajo y conforme se va hacia el ábside va en aumento y generó esa pues esa manera sorprendente de cubrir una planta tradicional, este es desde el exterior, la iglesia de la Virgen de la Medalla de Milagrosa y un interior sorprendente donde bueno, desde la columna que se va girando, tiene en plantas un triángulo que se va girando cuando uno lo asecciona aquí el triángulo ya está totalmente invertido y luego se digamos que se despliega en estas formas pues que generan la nave central y las naves laterales y que le dan una fuerza, una potencia impresionante. Cuando estaba haciendo esa obra ya lo invitaron a dar clases a la UNAM, este es cuando estaba dando sus clases, yo tengo muchos maestros que fueron sus alumnos, dicen que era un tipo simpaticísimo pero que cuando entraron a sus clases hablaban madrileño a cien por hora que en México y que hacía sus croquis y que nadie le entendía nada, algunos cuantos que veremos que si siguieron sus pasos. Ahí están los mantos de borde recto, vamos a ver algunos ejemplos, quizá el más hermoso la capilla del Altillo en Coyoacán, un manto de borde recto muy sencillo, muy hermoso, muy grácil, que vuela, son veintitantos metros, veintiséis metros de punta a punta, están apoyados en los lados cortos del romboide que forma la planta y la cruz funciona como tensor evitando el volteo del voladizo. Los manguetes le decimos nosotros, los elementos verticales solo sirven para evitar que baile y si tiene unas vigas muy, son unos refuerzos de borde muy discretos que se van perdiendo hacia la punta. Los apoyos están, insisto, en el eje corto del romboide y el eje largo tiene este voladizo. Este es el interior, Candela y de la Mora, esta fue la segunda colaboración de Candela con Enrique de la Mora, a mí no me cabe duda que, digamos, la relación profesional más fructífera de Candela fue con de la Mora que era un gran arquitecto y juntos generaron una serie de obras sorprendentes y esta tanto de la Mora como Candela opinaban que debía quedar sin el vitral y después se decidió colocar un vitral si es un concurso, el vitral es muy hermoso pero ciertamente desde el exterior mata la ligereza, el vitral desde el exterior es opaco obviamente entonces se pierde esa ligereza de la cubierta. Muy importante también la huella que dejaba el encofrado y eso quedaba siempre visto y también la idea de que siempre encalaban o pintaban de claro el interior porque esto hacía que el interior fuera mucho más luminoso. Esto es en Monterrey pero es el mismo principio dos mantos de borde recto en este caso rematan con tres estas vigas que generan este tragaluz y claro hacen que esto sea bueno prácticamente vertical el hecho la construcción de esto pues tenía una complejidad particular y se ve el encofrado el momento en que estaba lista la superficie para colocar el armado y después hacer el vertido y luego tristemente toda esa madera pues se convertía en astilla 55 metros de punta a punta y bueno como está actualmente eso en Monterrey con dos para bolueves de borde recto con tres solucionar una pequeña capillita en Coyoacán muy cerca del altillo para un convento de monjas de las hermanas de San Vicente de Paul apoyado en tres puntos se sostienen tres paraboloides cada uno apoya en dos puntos vuela hacia un lado y del otro lado se amarra con sus compañeros los tres están amarrados por medio de esta estructura que hace que los rigidiza inspirado en la cofia que usaban las monjas de San Vicente y es pues un principio muy lógico aparece también aquí el mismo principio que utilizó la misma estrategia que utilizaron en el altillo es con de la mora también de la viga de borde que se va o refuerzo que se va perdiendo hacia la punta del perdón porque le di un botón que lo que hizo fue mandarme a la última imagen esta es la esta es la estructura que sostiene que sostiene las pues los tres cascarones le digo cascarones no lo había comentado antes aquí le suelen decir cáscaras en México siempre le decimos cascarones y el propio Candela en algún escrito decía que eran propiamente cascaras perdón cascarones que un cascarón siempre tiene una cualidad de rigidez que no tienen las cáscaras por ejemplo del plátano de la manzana entonces que lo correcto según el propio Candela era llamarle cascarones con Fernando López Carmona que era un joven colaborador de Enrique de la Mora una vez que López Carmona se separa de de la Mora hace esta iglesia la Santa Mónica en la Ciudad de México con este fuste inclinado del que parten doce especies de hojas de palmera que cubren el espacio muy interesante vamos a ver algunos mantos de borde recto quizá el más espectacular uno de los más espectaculares es el de la capilla abierta de de Cuernavaca en Palmira en el valle de Cuernavaca ahí está la planta la la cubierta originalmente tenía 21 casi 22 metros de altura tuvieron un problema constructivo que estudió Alfonso Basterra ya publicó algún artículo sobre esto se les cayó digamos la parte que más ascendía y lo que hicieron fue hacer bueno actualmente la entrada es un poco menos inclinada el arco de digamos el arco mayor y tiene alrededor de 17 metros de altura estas son las imágenes de la construcción la la simbra y bueno el cascarón terminado es muy sorprendente sobre todo por eso totalmente casi como una pieza del andar y vamos a ver una serie de obras hechas con bóvedas por arista hechas con paraboloide hiperbólico esta fue un invento en el despacho de Enrique de la Mora fue Fernando López Carmona quien se le ocurrió la idea en el año 53 de hecho esta fue la primera la primera obra que hicieron juntos de la Mora y Candela Fernando López Carmona que todavía vive nos explicó que esta es la primera iglesia moderna en México la purísima en Monterrey hecha por Enrique de la Mora y de la Mora le pidió a López Carmona que era el que dibujaba y se solucionaba geométricamente que se inspirara para cumplir para cubrir la sala de remates de la bolsa mexicana de valores que es un rectángulo de 15 por 26 metros más o menos pues que se inspirara en el crucero de la purísima pero que le quitara esas las nervaduras que tenía entonces lo que se le ocurrió a Candela fue perdón a López Carmona fue pues bueno hacer una bóveda por arista pero a diferencia de las que hacían los romanos que intersectaban dos bóvedas de cañón hacer una intersección de dos paraboloides hiperbólicos y cuenta que cuando se lo presentaron a sus ingenieros le dijeron que eso era imposible de construir un dibujante del despacho le dijo que había trabajado con Candela y que Candela hacía eso estamos hablando de 1953 llamaron a Candela y Candela dijo que eso era una idea genial y que desde luego que se podía construir y se lanzó otra vez como el borras a ver y sobre la marcha fueron esa es el la silla de montar intersectada con otra te genera la bóveda por arista con paraboloides hiperbólicos todos los todos los empujes se van hacia las aristas y de ahí a los apoyos y bueno ya sabemos que en este caso es un espacio rectangular y esto es lo que se consiguió además el edificio hay un edificio de oficinas hacia la calle y esto está en la parte posterior en un tercer piso está la sala de remates nunca se ve desde el exterior aquí está cuando se estaba haciendo el encofrado aquí está ya terminado y esta es una maqueta que hicimos donde se ve el refuerzo de borde que pusieron Candela estaba convencido de que no hacía falta ese refuerzo de borde dice que intuitivamente sabía que no era necesario pero que no tenía forma de demostrarlo matemáticamente pero a la siguiente oportunidad que tuvo lo demostró solo decir una cosa más que este cascarón tiene un detalle genial que es los muros verticales y el cascarón en realidad se corta con planos levemente inclinados para generar estas entradas de luz que bañan el espacio de una manera sorprendente en la siguiente oportunidad que tuvo Candela cuando de la mora le planteó cubrir una iglesia la iglesia de San Antonio de las huertas que es prácticamente una sola nave con dos naves procesionales o sea dos pasillos prácticamente propusieron tres bóvedas por aristas separadas y fue cuando Candela le dijo que ensayaran el borde libre y ese es el primer cascarón que hace ya sin refuerzo en realidad lleva un pequeño refuerzo disimulado el borde es de cuatro centímetros que es el espesor que usaba Candela para la mayoría de sus cascarones pero luego si tiene un pequeño regrueso muy disimulado pero es muy hermosa la solución y están separados entre sí tienen unas láminas parabólicas que pasan por encima y que solucionan el cerramiento y la entrada de luz otra vez con la estrategia de los vitrales sobre esa estructura que sirve para amarrar los cascarones el vitral de luz en este caso de tono zámbar que hace que tenga una luz interior sorprendente esta es la vista por fuera esta es esa estrategia en realidad estos arcos parabólicos cubren los pasillos laterales esta es la gran nave que es un espacio interior hermosísimo sorprendente pero yo que desde el exterior no hay una iglesia más fea en el mundo que esta tenemos los bocetos que se hicieron para solucionar la fachada y tal pero se ve que al final se les acabó el dinero y lo que hicieron fue ponerle una tapa y además ponerle esos colores que uno pasa por ahí no se le antoja entrar y luego años después esta ya es una iglesia tardía del 66 se terminó en el 70 de hecho cubrieron una pues una parroquia con una bóveda la más peraltada que hicieron solo tiene 23 metros el arco exterior y en la intersección llega a tener 20 metros de altura con la estrategia de la con la estrategia de la bóveda por arista también experimentó jugó y la más famosa que hizo fue esta de una bóveda por arista de 8 agajos que está en Xochimilco en el sur de la ciudad un lugar con unos lagos bueno un lugar lacustre con canales y levantó un cascarón que ya tenía en la cabeza también de tiempo atrás y lo que hizo fue en realidad este era un restaurante que existía inaugurado en el 36 está celebrando también en el 38 o 39 lo inauguraron acaba de cumplir 75 años pero se quemó era de madera los dueños pidieron que fuera de algo que no se quemara y Joaquín Álvarez Ordóñez acudió a Candela para solucionar la cubierta y Candela ya tenía esto en la cabeza en planta es una especie de flor de 8 pétalos pero está resuelta con 2 cuadrados de 30 metros por lado que se intersectan bueno las intersecciones están los apoyos y luego son en realidad 4 cañones de paraboloide hiperbólico cortados en diagonal con un corte inclinado para tener los boladices el corte horizontal el inclinado se genera un cañón alargado y si se intersectan 4 cañones de este tipo lo que se genera es esta pues esta especie de flor que flota en los canales de Xochimilco Candela me lo comentó dice escribieron mucho sobre esta dijeron que era una flor que flotaba en los canales de Xochimilco que capacidad del arquitecto para insertarse en el contexto y dice Candela que eso le daba igual que jamás había pensado en insertarse ni en nada esta es una serie de una serie fotográfica que hizo Juan Guzmán que era un arquitecto que llegó también con el exilio español a México aunque Juan Guzmán era nacido en Alemania se llamaba Hans Gutmann vino con las brigadas internacionales a la guerra y luego llegó con el exilio a México ya convertido en Juan Guzmán porque dice que en Andalucía el Hans Gutmann no le sonaba que era más fácil decir Juan Guzmán y así se hizo famos bueno famosísimo en México actualmente el archivo fotográfico de Juan Guzmán que tiene fotos de todos los artistas políticos etcétera lo compró la fundación Televisa y estas fotos son de ese archivo este lugar muy tradicional los canales la trajinera que es este barquito en el que te vas a dar la vuelta y la arquitectura potente moderna pues con ese cascarón aquí está ya cuando están los operarios colocando el armado el armado eran varillas de tres octavos en un sentido y de un octavo casi alambrón en el otro sentido entonces era sumamente ligero y luego claro necesitaba un ejército de albañiles para boteando subir hacer el vaciado tenían una revolvedora muy pequeñita que era la que iba haciendo el concreto y de esta manera se iba subiendo y se iba colocando pues de manera acababa siendo una especie de low tech un proceso muy artesanal era un concreto no se necesitaban concretos no llegaba a 200 kilos de resistencia por centímetro cuadrado lo subían hemos hecho cálculos más o menos un metro cuadrado de concreto se acerca de cascarón de 4 centímetros de espesor pesa más o menos 95 kilos esto en planta cubre un espacio de cerca de mil metros cuadrados pero ya digamos esta topografía ondulada son cerca de 1700 metros cuadrados y entonces cada gajo son 8 gajos debe pesar unos 200 200 kilos pues en total unos 1600 kilos perdón bueno en fin ese es en el momento del desencofrado y ya cuando Candela decía yo ya acabé yo ya me voy entonces quedaba Álvarez Ordóñez diciendo ¿y ahora dónde pongo yo los baños? ¿cómo hago para ligar la cocina con esta cosa tan hermosa? esto que vimos está en el sur de la ciudad ahora nos vamos al norte en la salida Querétaro está la planta embotelladora Bacardi que en sí es como un muestrario de los diferentes tipos de cubiertas que hacía Félix Candela en cubierta sala porque el despacho cubano que hizo el proyecto Sáenz Canso Martín Álvarez y Gutiérrez Agmar contrató un ingeniero mexicano a Luis de la Torre y él a su vez contrató a cubierta sala para solucionar todas las cubiertas excepto la de un edificio que es que hizo Miss Van der Rohe es el único edificio que hizo Miss Van der Rohe en Latinoamérica y ahí están pues bóvedas cilíndricas cortas paraguas en los aparcamientos en los comedores en los almacenes paraguas uno de los más hermosos que hizo Candela los hizo para cubrir las barricas en la zona de añejamiento esta foto está tomada en el 62 los dueños de la Bacardí se preocupaban porque se les evaporaba mucho alcohol con las barricas al sol y le pidieron a Candela que pusiera unas sombrillas y lo que hizo fue hacer paraguas pero digamos que buscó mayor eficiencia y entonces hizo sus paraguas que normalmente volaban 7 metros y medio en este sentido y pensó bueno si yo continuo los paraboloides hiperbólicos dos de los paraboloides uno de los lados del parágolo continúo y lo apoyo con el otro puedo agregarle 5 metros más y entonces en lugar de tener 15 metros de apoyo apoyo puedo tener 25 metros y así se apoya estos se contrarrestan obviamente se contrarrestan y ya los de al lado pues quedan y entonces hizo esto y se ven las cumbreras de estos de los voladizos que salen de los paraboloides que se amplían y ahí la joya la corona es el edificio de embotellado ahí Candela que era muy insisto como muy modesto me dijo es que yo me inspiré en un aeropuerto de Estados Unidos que hizo Minori Yamasaki con Antón Tedesco Tedesco ingeniero alemán exiliar en Estados Unidos y ¿Qué es el Cascar? ¿Tiene que ser más grueso o meter más refuerzo? Este es el plano general y es donde se ve que la, digamos, esta es la planta embotellada, y es donde se ve que la idea de hacer estos grandes cascarones o bóvedas por arista, con ese volado y se van tocando, esta es la primera etapa, construyendo entre el 58 y el 60, 30 metros de apoyo a apoyo, o sea 90 por 30 metros, 2.700 metros cuadrados sin apoyos internos, con una luz sorprendente que entra a través de estos tragaluces que se hacen aprovechando, este es el corte en diagonal del paraboloide, y entonces se consiguió este espacio sorprendente. Pero años después, en el 70 ya grande en Estados Unidos, les encargan la ampliación que estaba ya proyectada, era simplemente desdoblar y se hace la segunda etapa, y entonces se cubre 90 por 60, 2.700 metros cuadrados, con solo dos zonas de apoyo en el interior. Estos son los cálculos estructurales que tenemos en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, ya hechos por Juan Antonio Tonda. Este es el proceso constructivo que también se, digamos, que se empezó a perfeccionar, ya son estructuras tubulares para sostener la superficie, el molde donde se va a verter el concreto, ya hay revolvedoras más grandes, etc. Se hizo la ampliación y se consiguió, para mí es uno de los espacios más sorprendentes de la arquitectura del siglo XX, es un espacio impresionante, aquí siguen embotellando cajas de romba carri, botellas de romba carri, y es impresionante. Y bueno, a unos cuantos metros el hermosísimo edificio de Miss Van der Rohe, digamos en cierto diálogo conflictivo, porque Candela llegó a escribir, a criticar acremente a los arquitectos modernos que hacían losas planas para cubrir edificios, porque decía que una losa plana la puedes entender en un edificio de pisos, pero que una cubierta es absurdo hacer una losa plana, porque entonces tienes que meter rellenos, etc. Y pues eso, escribió en algún momento, antes de conocer personalmente a Miss Van der Rohe, lo criticó muy fuerte en su propuesta para Chicago. En el 61 le dieron el premio a Auguste Perret de la Unión Internacional de Arquitectos a Candela, el Ateneo Español de México, que es fundado por republicanos españoles en México, le hizo un homenaje, Arturo Sáenz de la Calzada escribió alrededor de Candela, una parte decía, sería vano tratar de conjeturar lo que pudiera haber sido la obra de Candela, si la inmensa y dolorosa tragedia de nuestra guerra no hubiese dado un sesgo inesperado al curso de su vida. En México han transcurrido sus años más prolíficos y decisivos, más ricos de aventura espiritual y más densos en descubrimiento y creación. Llevaba 22 años viviendo en México. Y el mismo Candela en ese, digamos en su discurso de agradecimiento, dijo, se ha vuelto muy difícil para nosotros saber lo que somos, por una especie de rutina nos seguimos creyendo españoles, pero llevábamos a México metido en el alma. Pasamos súbitamente de la guerra entre hermanos a la fraterna paz de México. No solamente pasamos de un país a otro, de una querida patria de nacimiento a otra, no menos querida patria de adopción, sino que nos trasladamos de un continente a otro, de lo viejo a lo joven, de lo quieto a lo dinámico, de Europa a América, del desarrollo contenido a la explosión del desarrollo, del más lento de los ritmos al más vertiginoso. Candela regresó profesionalmente a España con este proyecto que le encargó Enrique de la Mora. Los mismos, bueno, los misioneros del Espíritu Santo, que es una congregación mexicana para la que había hecho la capilla del Altillo, le pidieron que hiciera el proyecto a de la Mora, que hiciera el proyecto de su iglesia en España, iban a abrir su sucursal aquí en Madrid, y entonces hicieron la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que ustedes deben conocer, con José Ramón Naspiasu y José Antonio Torroja como colaboradores españoles, y le solucionó los planos, pero le dijo a de la Mora que él no podía regresar a España, porque hasta que no hubiera un gobierno democrático. Incluso escribió esto, esto es también, es una respuesta de Félix Candela a la invitación que le hizo Carlos de Miguel, que entonces era director de la Revista Nacional de Arquitectura y presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de España. Lo habían invitado, le habían insistido mucho que viniera, y Candela hizo esta carta, que luego fue publicada, donde le dijo, podrás darte cuenta del enorme esfuerzo que me cuesta tener que rechazar tu amabilísima y generosa invitación. Lo siento mucho, pero no puedo decentemente ser huésped del gobierno español. Sé que os parecerá insensata mi actitud, y estoy seguro de que lo es, puesto que con esta decisión cierro probablemente las puertas de mi tierra, mientras continúo una situación que lleva trazas de durar más que mi aporreada vida. Reconozco que no soy tan importante como para que mi actitud tenga la menor trascendencia, pero es un caso de conciencia y me sentiría terriblemente avergonzado ante mí mismo si hiciera otra cosa. Los que vivimos fuera de España tenemos una situación de privilegio, puesto que no nos hemos visto forzados a una serie de pequeñas claudicaciones personales que individualmente no parecen tener importancia, pero que en su conjunto tienden a producir el envilecimiento de la vida colectiva. Esto lo escribió en el 64, cinco años después, vino por primera vez a España, incluso tuvo críticas de los republicanos españoles más acérrimos, porque dijeron, pero si sigue Franco en el poder, ¿cómo vas a volver? Le pareció que ya era momento, ya se estaban abriendo, ya había una especie de apertura, y además lo invitaron de aquí, había muerto Eduardo Torroja, si no me equivoco, y un poco como homenaje vino, y una de las razones fue la conferencia que dio en este lugar. Esta es una de las perspectivas que guardamos en el archivo de Enrique de la Mora, que tenemos allá en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde se ve lo que él proponía para la fachada del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el Parque de Berlín. Y luego, bueno, al final, no sé en qué momento hubo un cambio, una decisión distinta para la fachada, y se hizo esto, el espacio es sorprendente, aquí han mantenido la idea de que debe estar en concreto aparente, pero lo cierto es que en México, curiosamente, lo que decían era que había que encalar para que tuviera más luminosidad el espacio interior, el espacio igualmente es hermosísimo. Y luego, digamos, el Canto de Cisne de Candela en México, su última obra importante fue el Palacio de los Deportes, que ya lo hizo, desde luego era una cubierta de más de 100 metros de diámetro, evidentemente el concreto o el hormigón ya no era opción, aunque él originalmente pensó hacer en hormigón esto, pero saco esta foto de Emilio Pérez Piñero porque fue muy importante, Candela había conocido en el 61 en Londres a Pérez Piñero, Candela fue, junto con Buck, Mr. Fuller y Ove Arup, el jurado que le dio el premio en el 61 en Londres a Pérez Piñero por estas estructuras plegables alucinantes que hacía. Lo conoció, entablaron relación, de hecho cuando vino en el 69 estuvo con Pérez Piñero y hicieron una sociedad, por allá de papeles de la sociedad, Candela Pérez Piñero con despacho en Madrid, pero finalmente lo importante en este caso es que Candela en el 68, digamos que siguió recomendaciones de Pérez Piñero para solucionar la cubierta, para este cascarón esférico con, bueno, vean la escala humana, entre la cuerda superior y la cuerda inferior hay 5 metros y en las grandes crucetas se apoyan esas subestructuras, la estructura principal de acero, la subestructura de aluminio, él había pensado colar, o sea hacer en concreto esa cubierta, se dio cuenta que era un despropósito y lo que hicieron fue sobre esa subestructura metálica colocar triplay marino, dos capas de triplay marino y luego impermeabilizar y colocar encima esta lámina de cobre que hace esa, bueno, es un hito urbano en la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes. Aquí está con Antonio Peirí, que por cierto es de la generación hispano-mexicana, o sea llegó exiliado de niño, él es Peirí Maciá, catalán, nieto de Francesc Maciá, de quien fue presidente de la Generalitat. Y trabajaron juntos, Peirí hizo toda la solución arquitectónica que es soberbia, los muros exteriores son unos muros de ladrillo que se van quebrando también y bueno, fue una colaboración entre la primera generación de arquitectos del exilio y la generación de lo que nosotros llamamos arquitectos mexicanos nacidos en España, los que llegaron como Tonda, Benyure, Ordorica, desde luego Peirí, que llegaron de niños a México y se formaron en la UNAM. Y bueno, Candel hizo también obras fuera, o sea su fama cruzó fronteras, esto es en Colombia, en Cuba, estas dos con los arquitectos Enrique y Max Borges, en Noruega, en un parque en Noruega, en Guatemala abrió su cursal de cubierta sala con el ingeniero Mauricio Castillo Contó, estas son algunas fotos de varias obras que hizo en Guatemala, en Venezuela también, cubierta sala de Venezuela, hizo mucha obra en Venezuela y estos son algunos de sus seguidores, desde luego Juan Antonio Tonda, otro que llegó niño, exiliado a México, se formó en la UNAM e hizo diferentes obras, incluso ya después de que los cascarones dejaron de ser económicamente redituables, pues buscó otras alternativas a los paraboloides, esta iglesia es muy hermosa, hecha con pura solera de hierro y una cubierta muy delgadita de concreto. O el ingeniero Porfirio Ballesteros, que apoyó a varios arquitectos en otras obras, esto por ejemplo está en Noruega, hace unos años esta intervención, originalmente era un cine, lo convirtieron en biblioteca en el 2008 o algo así, no sé qué, ganó el premio a la mejor intervención en toda Noruega. Esto está en Inglaterra, en Huddersfield, una ciudad entre Liverpool y Manchester, donde tienen este mercado, con este juego de paraguas a diferentes alturas, y en España aparece también la estela de Candela a través de Enrique Ruiz Castillo Ucelay, hijo de Matilde Ucelay, que fue a México, trabajó con Candela, y cuando regresó se asoció con Ricardo Urgoiti y fundaron una empresa que se llamó Construcciones Laminares, estos son algunos ejemplos, el palacio, el estadio de Balaídos en Vigo, otra iglesia también en Galicia cerca de Vigo, esto está en un pueblo que se llama Cueto en Santander, que tendré que ir a conocer algún día. Y el otro día, Alfonso Basterra, el sábado pasado, me llevó a conocer esta iglesia, Nuestra Señora del Valle, en Becerril de la Sierra, aquí en la Sierra del Guadarrama. Y también, el año pasado, viajé a Las Palmas de Gran Canaria, bueno, a Gran Canaria para conocer a Luis López Díaz, un arquitecto que estudió en Barcelona, terminó en el 68, 69, se fue a Las Palmas, no volvió a salir de ahí, pero siempre, en la Bienal de Arquitectura en Cádiz, yo un día tomé el barquito para cruzar a donde está el Museo de Alberti, Santa María, el puerto de Santa Cruz, y cuando llegaba, pues vi esto y me asomé, es un club de yates nuevo, porque tenía esta cubierta muy interesante, hecha con, la verdad es que no sé, si alguno de ustedes sabe quién es el otro, la verdad sería que me diga. Y bueno, ya para cerrar, la Estela de Candela, quizá el edificio más copiado, entre comillas, no sé si si le he copiado qué, pues es los manantiales, esto es Ulrich Muther, ingeniero de la Alemania Oriental que construyó cascarones, esto es una amiga que pasó por Bakú, a Azerbaiyán, me mandó esta imagen, una cafetería porque tiene un manantialito ahí arriba. Esto es en Ciudad del Coca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, estuve en Ecuador dando un curso de maestría, y un alumno me dijo, yo he visto eso y me mandó esto, es un, me mandó esta imagen, es un cuartel militar en la frontera entre Colombia y Ecuador, esto es el Amazonas. George Schleich en Stuttgart, también esta especie de homenaje con una laminita de fibra de vidrio, en, ¿en dónde? A Poznam, también, ¿no? Creo que es muy delgadito. Y esto, bueno, esta es una foto muy vieja ya de cuando se estaba construyendo la Ciudad de las Ciencias y las Artes, que es aquella, la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Calatrava en Valencia, y este es el Parque Oceanográfico, hay una cierta confusión y a veces dicen que el Parque Oceanográfico es proyecto de Calatrava, pero no es tal, es otro equipo el que lo llevó, parece que Calatrava le sugirió que invitaran a Candela, ya tenía 85 años, yo ya lo había entrevistado, y lo que me contó Candela es que le habían pedido dos clones, digamos, uno de los manantiales y otro de San José Obrero, para hacer el restaurante y el acceso al Parque Oceanográfico. Al final, Candela murió proyectando este edificio, que tristemente murió en el 97, se lo encargaron en el 95. Y luego fueron dos jóvenes ingenieros valencianos, Alberto Domingo y Carlos Lázaro, los que levantaron el cascarón, que es muy digno, además lo hicieron con una nueva propuesta tecnológica, con unos concretos muy modernos, y con viruta metálica en lugar de un armado propiamente. Estas son comparaciones entre los manantiales y el edificio del restaurante del Oceanográfico de Valencia. Desde mi punto de vista es un desacierto, no sé quién lo haya hecho, pero haber colocado estos grandes elementos para soportar las vidrieras, porque hacen que pierda la ligereza y que parezca que el cascarón está apoyado en estas columnas. En Xochimilco son mucho más esbelto. Y bueno, tampoco me parece muy acertada el cerramiento con estos vidrios reflejantes que impiden ver la ligereza. La ligereza de este edificio solo la ves de noche, cuando puedes ver el interior. Pero es un muy digno homenaje póstumo a Candela. Y bueno, solo para cerrar, una de las obras favoritas de Candela, la pongo como ejemplo, este voladizo impresionante, en forma más de abanico que de paraguas, que en un momento dado estaba así, y poco después estuvo, lo tiraron, yo pensé, bueno, van a ampliar, van a hacer algo, y resulta que lo que hicieron fue otra caseta de vigilancia. Entonces yo digo, si nosotros, porque le hice un arquitecto que tiene idea, que debe ver muchas revistas croquis y arquines, no sé, porque tiene más o menos idea de componer, pero que no tiene de la historia, entonces tiró algo histórico para construir algo así. Y nos ha pasado mucho, este es quizá el más hermoso de los cascarones que construyó Candela, desde mi punto de vista, una bóveda por arista con tres apoyos, de tres gajos, que tenía la virtud de no tener que cerrarse, no necesitaba cerrar, entonces era una especie de palapa pétrea, o sea, una sombrilla, y entonces pues estás ahí tomándote tu margarita y viendo el mar, y tristemente la tiraron, desapareció también el casino de la selva, que tenía muchos ejemplos para construir dos grandes almacenes de estos que venden diferentes cosas, y luego se quejaron mucho de que habían tirado este cascarón, dijeron, bueno, no sé, enójense, los reconstruimos, entonces era una cosa como de 12 centímetros de espesor, más chica, más fea que él. Y esto también desapareció, algunos de los mejores paraguas que había por ahí, para hacer, tratamos de salvarlos, dijimos que si iba a ser un centro comercial, pues eso podía ser el área de comidas, yo qué sé, seis paraguas que cubrían mil metros cuadrados, a los dos días de que habíamos pasado por ahí, metieron las retroexcavadoras y sólo tiraron esto. Otros que se han perdido, esto lo estaban convirtiendo en un centro comercial, pararon las obras, a los pocos días tiraron estas cubiertas, y quizá uno de los más dolorosos y más tristes es este, el mercado de Arriaga en Chiapas, que era un proyecto bellísimo, en el que Candela había intervenido muy poco, pero era de un arquitecto mexicano, Octavio Barreda Marín, que había sido alumno de Candela, y había hecho su propuesta, asesorado por Candela, de estos paraguas rectangulares que suben y bajan, nos avisaron que lo querían tirar para construir un otro mercado, un mercado más moderno, decían las autoridades, y lo que hicieron fue muy triste, nosotros incluso hicimos una propuesta, pero bueno, lo tiraron, y lo que van a levantar es esto, o sea, es incluso un golpe a la dignidad de los habitantes de ese pueblo, desde mi punto de vista, pero bueno, ya para ser más optimista, pues estas que veían antes, las felicitaciones que mandaba cubierta a sala a sus clientes y amigos, con Santa Claus ahí aprovechando las bondades, del paraboloide hiperbólico para dormirnos a siesta, o usando los manateales para aterrizar, o buscando una chimenea donde meter los regalos. Muchas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos